El diputado Alejandro Grandinetti. Tiene la palabra el diputado Alejandro Grandinetti. Gracias, señor Presidente. Mire, recién un grupo de legisladores de todo el arco político representado aquí en la Cámara de Diputados, nos corrimos hasta el auditorio de la Cámara, para escuchar a los empresarios pymes que nos dieron un documento donde están reflejando la verdadera crisis que está aconteciendo. Y nos daban cifras, incluso reflejadas por el propio INDEC, que hablan de 18.000 pymes que se han cerrado. En ese marco hemos acompañado en más de una oportunidad decisiones de política internacional que quedan claro que no es solamente o debe ser solamente de un poder ejecutivo, sino que tiene que ser avalada por el Congreso de la Nación, eso es lo que dice la Constitución Nacional. Aquí no estamos discutiendo el MERCOSUR y Chile, aquí lo que estamos discutiendo, señor Presidente, es un tratado de libre comercio entre la Argentina y Chile y que involucra solamente a estos dos países. Y dentro de lo que nosotros estamos discutiendo, como bien lo decía el diputado preopiniante, un sistema que va a tener un impacto en nuestra actividad económica, en nuestras pymes, que hoy la están pasando muy mal. Necesitamos volver a debatirlo, llevarlo a comisiones, consultar a los sectores productivos, porque entre otras cuestiones en las cuales incluso, creo, hay que revisarlo, es que en este acuerdo se establece que las partes se comprometen a implementar entre ellas el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización del Comercio Mundial, la OMC, precisamente el G20, dentro de sus resoluciones, plantea reformular profundamente la Organización Mundial del Comercio. O sea, vamos sobre una integración de libre comercio con Chile, a las apurones, y sin verlo, y sin ver en profundidad cómo puede afectar esto a la producción. Hay otro punto, sobre los obstáculos técnicos al comercio, también se vuelve a remitir al acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio. En definitiva, señor Presidente, en esta coyuntura de la Argentina, del aparato productivo que vinieron a pedirles recién, hace instantes nomás, a todo el arco político que tengamos la sensibilidad de escuchar, de comprender la angustia, la dificultad que están llevando adelante, nosotros rápidamente vamos a cambiar las condiciones de comercialización y de intercambio con Chile sin haber escuchado a ninguna entidad económica representativa. No se convocó absolutamente a nadie. No discutimos ni con la gente de APIME, ni con la gente de CAME, ni los industriales. También estamos abriendo el Compre Argentino, es una ley que hemos modificado acá en el mismo Congreso. Digo, si efectivamente queremos tener una norma que mejore la calidad del comercio con Chile, la integración con Chile, que es un bien en el cual podemos estar de acuerdo, también estamos pidiendo, señor Presidente, que por lo menos tengamos en claro cuáles son las implicancias económicas y productivas principalmente para la República Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.